Bueno amigos, polipulsores, vamos llegando aquí a Granja Bolvor, que ahorita nos van a explicar que esto ya no lleva ese nombre, ya lleva uno nuevo acá, con nuestro buen amigo, si me hace favor de presentarte Pablo Bolaños de Granja Bolvor y Javier Salazar de Granja Salazar Muy bien, recordar que estamos en el municipio, ¿qué municipio? Estamos en Almoloya de Juárez, Toluca, Estado de México aquí cerca del mero centro de Almoloya Perfecto, me comentabas, y por eso es la razón en la que estamos aquí, que traen un nuevo proyecto los dos tanto tú, Pablo, como acá, el nuevo integrante de este proyecto si me haces favor de contarnos un poquito y ahorita vamos pasando ya a lo que es la visita de la Granja Ok, es una fusión de genética, fusión de animales, fusión de esfuerzo, de dedicación al tema de la cundicultura él viene de Tlahuac, Tlahuac, CDMX, Ciudad de México y decidimos unir fuerzas para poder brindarle a nuestros clientes mayor apertura en su genética mejores ejemplares, la cuestión de más pie de cría, canales y mascotas Muy bien, bueno, pues voy a hacer rápido un paneo aquí de lo que vamos a ver Allá ahorita, de por sí la vez que vinimos ya era la granja más grande que habíamos visitado pues ahora, si ya tenía ese título, bueno, pues ahora se superó ella misma, ¿no? Así que como dicen, comenzamos desde el principio No sé si ustedes comenzaron desde el módulo o acá Empezamos con, si quieren, con la parte de módulos de, estas son los módulos de engorda Están enumerados, este, son ¿Qué último número es así? 14, 15, 16, 17, 18 módulos de engorda aquí para toda la cuestión de cárnico Ok Trae nombre, engorda de cárnico, número de módulo Estos, ahorita los estás sacrificando ¿A qué edad? ¿Qué peso? ¿Cómo lo están manejando? El tema de la finalización de cada ejemplar es, este, a los 75 días, máximo 80 80 días son para la raza de mascota como es el Belier, yo no manejo lo que es el Miniloft yo manejo lo que es el Belier El Belier, eh, podremos llamarlo peletero por el tema de que, si no sale como mascota o para pie de cría de igual forma se va para acá Muy bien Muchos preguntan por qué ciertas razas son especiales para la carne no sé si tú lo tomas así o agarras parejo Pues, este, dependiendo, por decir, el que estás enfocando es un Rex y para mí el sabor de la carne del Rex es más más rica, tiene más, este, es más músculo al contrario de un cárnico en el cárnico puedes encontrar un poco de grasa pero aquí es puro músculo, ¿no? por ejemplo, las fotos que yo subí, las llegaron a ver todos el tema de los sementales, ¿no? que estaban súper ponchados que les puse los Pitbulls, entonces, sí es muy rico la... Oye, que es como un poquito más el Rex o sea, de por sí la de Conejo ya es magra, ¿no? Así es Todavía estáis top Sí, es un top la parte del Rex porque una top, llamémosle por el tema del precio, el tema para llegar a la faena, sí es más caro, o sea, te estás llevando entre tres meses y medio cuatro meses para llegar al sacrificio Se tarda un poquito más Exacto, y aparte, te repito, la carne es más, este, más rica por el tema de que es más músculo y menos piel Ok Vamos a ir resolviendo poquito a poquito dudas que a veces tengo yo, a veces tiene la gente para que, pues, conozcan bien el proyecto que ahora se está emprendiendo ¿Tiene algún nombre ya establecido? Sí, 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 este, ya está establecido en la unión se va a llamar Granja Volbur Salazar a sus órdenes, así es Volbur Salazar El amigo, yo quiero suponer que su apellido es Salazar Así es, exactamente Y acá Volbur porque es el nombre Es el apellido mío y el de mi mujer Perfecto Continuamos con estos pequeñines que aquí veo Pues, ¿qué? ¿Entre un mes y qué serán? ¿Dos, tres meses? Estos ya, por decir, estos ya tienen 60 días Estos apenas son destectados, tienen 35 días Estos ya tienen sobre 37 días, 35 días Estos son más pequeños Pero por el tema de la cruza que se llegó a hacer, ¿no? Muy bien Te preguntaba acá detrás de cámaras ¿Por qué tienes, por ejemplo, aquí tres? Acá solo tenemos uno Acá tenemos, pues, sí En el caso de los California Este, es porque Ya, ya están en la etapa de juveniles Entonces ya empiezan a pelearse el alimento Empiezan a ser más territoriales Entonces, yo lo que hago para el tema de Como se ocupa la piel aquí para la cuestión de curtir Yo no me gusta que la piel esté mordida O que esté lastimada O incluso que tenga como alopecia Entonces, yo prefiero que sean pocos Aparte de que tenemos espacio todavía, ¿no? Pues, si te das cuenta O te vas a dar cuenta a lo largo del video Hay mucho gazapo Pero pequeño Entonces, no sé En cortos 20 días va a estar full Pero de puro gazapo Sí, es que, bueno, como lo saben Pues el desarrollo de los conejos es muy rápido, ¿no? Entonces, estos que vemos aquí En un mes más ya prácticamente Prácticamente ya serán a dudas Estos ya Ya están a 15 días más Y ya están en la finalización Así es Muy bien Y estos todavía les falta como unos Un mes, exactamente Estos los vemos de un color diferente O sea, cada uno Sí ¿Por qué es esta necesidad? Como te comentaba el video pasado Era el tema de Me pedían mucho el tema de Venta de conejo Este, a granel Llamémosle así Y yo no te podía dar Un tema de a granel De un Zelanda A un California Por el tema del trabajo que se ha hecho Hice las hibridaciones Y las hibridaciones son Que también son muy buenas Porque traen sangre de mis líneas Este, favoritas Que es el California y el Zelanda Pero Se maneja, este Las hibridaciones Y ahí está la O sea, esto Para atacar ese mercado Esto sería el resultado De la hibridación Así es Y si se ve diferencia Entre, por ejemplo, estos Que ya son de hibridación Y esta de rana ¿Ves alguna mejoría? ¿O es únicamente para cubrir ese mercado? Es para cubrir ese mercado Pero la mejoría es en el tema de la carne O sea, tú haciendo un conejo híbrido Obviamente la carne es mayor ¿No? Así es Perfecto Pasamos Ahora este ¿Me cerramos? ¿No? Porque si no Si, si Si Ahorita ya atraparon al 2 o 1 Y A ver ¿Qué tenemos ahí? Lo que Nos quieran decir de acá ¿Qué razas tenemos? El propósito de este Este módulo Aquí tenemos lo que es la raza chinchilla Ajá Esa es una raza que estamos Bueno, yo he trabajado durante 2 años y pico Por el tema de Para que te Limpiar la La sangre, ¿no? Que únicamente en las cruzas te de Este Puro gris Todavía tengo el gen recesivo que le llaman Que todavía me suelta un blanco O con patita blanca Pero ya este Todavía falta un poquillo más de trabajo Para que se pueda Generar el color gris O el chinchilla Que como lo conoce Ahorita lo Lo mostramos Así es Está ahí también Es este Así es Y tiene Pues Algo en contra Que salgan con su patita blanca O No, digo La verdad es que Únicamente es estética ¿No? Es el tema de Que el color sea parejo Y que En el momento De que tú puedas vender O ofrecer O ofrecer un pie de cría Sea un color Gris Total O sea Que la camada sea gris Porque si te sale un blanquito O un negrito Es que todavía traes ese gen recesivo ¿No? Y se utilizó Mucho tiempo El chinchilla Para el tema de la carne Entre un azteca Y un gris Sacabas los colores Entonces Muchos te vendían Como pie de cría Yo en mi caso Me pasó Según yo compraba Pie de cría Y cuando cruzaba Con un chinchilla Me salían negros Me salían Este No está bien definido Exacto Entonces Ese es lo que estoy trabajando Que es un trabajo Casi Son cinco generaciones Para poder limpiarla Pero si te llevas Tus años En hacer ese trabajo Bueno Dejamos esta área De aquí ¿Cómo la nombrarías? La parte de engorda Es engorda aquí Y pasamos a A las hebras Que tienes acá Yo recuerdo La vez pasada Mencionamos que Solo había Ocho jaulas En lo que es Desde aquí Así es Habían ocho jaulas Pero eran jaulas De madera Hasta acá Así es Son jaulas De madera ¿Cuántas tenemos? Bueno ¿Cuántas tienes? Este Tenemos Tenemos Son ¿Vas a favor De pasar Nada Están Para acá Para que Ocho De este lado Aquí Ustedes Ah Nosotros Sí Somos Este Ocho Ocho Porque son Veinticuatro Jaulas Veinticuatro O sea Fueron Diecinueve Dieciocho Jaulas Más Diecisiete Jaulas Tema De sacarla Como lo dije En el video pasado El tema De que El animal No debe ser Limpio El que debe ser Limpio Es el Honicultor La verdad Es que Yo por mi trabajo Él también Por su trabajo A mí se me complicaba Mucho la parte De la limpieza Y yo decidí Sacar madera Y por eso Fue que Empecé Pero en el tema De producción Sí obviamente Es mayor Si me hace el favor De ir así Abriendo Para que las Enfoquemos Las que se puedan Si cuesta Trabajar Aquí tenemos Que es una Una mariposa Esta es la número 2 Todas están Enumeradas Así es Todas están Enumeradas Por fines De De practicidad Por fines Del tema De que se está Certificando La granja Está en proceso De certificación Entonces Uno de los requisitos Que nos piden Es la La cuestión De que Todas las Las jaulas Estén enumeradas Y que lleves Un cierto Criterio En En razas Por eso mismo Yo traigo Por decir Todo lo que está De las orillas Que tienen Por fuera Por un costado Son gigantes Muy bien A veces Nos vamos a ir Un poquito rápido Porque Pues si son Es este Tal vez no enfocamos A todos Los colegitos Pero lo importante Es que Vayan viendo Aquí Los ejemplares Que tiene Y pues Lo que nos pueden Compartir aquí El Buen amigos Al azar Y Pablito Eso siento Que es lo que Nos podemos llevar Pues de conocimiento Acá Si me haces Favor De abrirle La de abajo ¿Por qué Te decidiste Certificar O ¿Qué te orilló Eso? El tema De la convivencia Obviamente Donde está Ubicada la granja Tengo vecinos Entonces La tema De certificación Es para Yo evitar Un tema De Mal práctica Pecuaria Donde yo Tengo que tener Rutas de evacuación Tengo que tener La cuestión De Las cuarentenas Sanidades Área De Cementales Área De materna Área de Engordas Entonces Para tener Una buena Practicidad Y Que no tenga La situación De estar Generando Enfermedades O alguna Bacteria Que pueda Causar Mala futura Al comensal Que es El ser humano Entonces Como les comentaba Era Mariposas Esta es De las más Viejas Que yo tengo Que es Macarena Para empezar Todo lo de La pared Es el módulo Del continente Americano Si Vemos registros Son puros nombres De países Del continente Americano Me decías Que lo estabas Dividiendo ya La granja En continentes Para que Se dé más fácil Su nombre Porque si Es complicado Estarle poniendo Nombres Pero mira Que bueno Que te das El tiempo De ponerles Este Pues Nombre No No lo estás Numerando A veces Muchos lo toman A mal Yo sé Que es Trabajo A veces Necesario Tener que Identificar A todos Los animales Y ya Cuando son Muchos Es difícil Pero aquí Te estás Dando el tiempo De ponerle Prácticamente A cada uno Es Es como que Por decir Yo lo veo Con Y pongo un ejemplo A lo mejor burdo Pero Me recuerdo Cuando fui a Pachuca Y vi un perro Que lo atacaba De atropellar Y pasaba a la gente Y no lo pelaba Y le dije Vete Pero no te vas A ir Pero sin nombre Te vas a ir Con un hombre Negro O solo vino Igual quieres Movió la pata Con el solo vino Y fue como Se fue ya Al cielo De los perros Entonces Es como Yo lo veo Con los animales Un animal Que te está Dando Un beneficio Con su Con su Producción Pues debe de irse Con un hombre A lo mejor Cuando pasemos Al continente africano Que es el que Está Del lado derecho En la parte de la bodega Vas a decir Mundo A ver Pronuncia ese país Es una idea Pero se puso el nombre Entonces Si Todos los animales Tienen nombre Y aparte su número Perfecto Si es que es Necesario Para identificarlo Saber cuándo nace Cuándo cruce Lo que te digo rápido Es de las más viejas Es macarena Es esta Es esta Es una mariposa Es una mariposa Y son sus hijas Estas dos de acá O sea ya son Segunda generación Así es Esa es tercera Y esa es segunda Creo que esta ya la abrimos Acá me acuerdo Para que la Puedan ver ¿Te gusta Conservar las líneas O te gusta refrescar? Las conservo Y cuando veo Un buen ejemplar De alguna otra granja Es cuando yo empiezo A abrir sangre Así es Creo que ya te has De haber vuelto Muy riguroso ¿No? Para comprar Porque pues Si Si la verdad es que si Si tienes un conejo Te adaptas a lo que el conejo Te da Pero si ya tienes 10 Ya puedes decir Ah pues este me da Camadas Bueno Número de camadas Este peso Pero o sea Tú ya tienes Como Pues escoger ¿No? Tienes de donde escoger Ahora para comprar Tienes que ser exigente Exigente Y más que nada Se basa todo en tus registros Ahí también les enseño Una Una Carpeta que tengo de registros Donde hay una parte Que es Es observaciones Y a lo mejor Una coneja es muy buena mamá Pero en el tema de los gazapos No te da el tema De Que te esté A los 75 días Te dé la carne Entonces podrás ser muy buena mamá Pero no te está dando La conversión a carne Y pues tiene que ¿Qué valoras? Más ya ahorita Que lo estás tocando el tema Que nazcan más O que te Generen el peso Ideal Al Al término Pero que sean menos Yo valoro Son tres cosas Que sean buenas nodrizas Mamás Y junto con pegado Que sean nodrizas ¿No? Por el tema de que Si se llega a fallecer La mamá de otra De otra camada Y tú puedas incluso Meterle esos mismos gazapos A otra Para que Saquen avante A la camada Que se murió la mamá ¿No? Esa es una de las principales Que yo observo Que no sean agresivas Porque todo Como bien sabes Si tienes una coneja agresiva Te quedas una La hija va a ser lo mismo Agresiva Entonces Las que son agresivas No me quedo Son buenas mamás Pues no me quedo Ninguna Ninguna Este cría Y la parte De ya conversión de carne La parte cárnico Si es muy importante La situación De que te dé la conversión O sea Podrás ser muy buena mamá Nodriza No es agresiva Pero sus hijos No dan la talla En cuestión genética Y es como se desecha Muy bien Pues si es Y perdón la palabra El desecho es el tema De que se tiene que ir A la faena A los sacrificios A veces utilizamos Términos que dices Pues porque lo están Mencionando así Pero Pues son términos Que se utilizan En la producción De animales Y no lo hacemos Explotación de carne No lo hacemos Con la intención De pues de denigrar Lo que hacen Estos pequeños Para nosotros Así es Nos decías también A cada tres de cámaras Que ha funcionado Más el nido De madera Que el de metal Por el frío En el tema Por decir Yo prefiero mucho El tema de madera Ajá Muchos van a decir Que guarda humedad Si guarda humedad Este Pero es más calientita Por decirlo Que es desde septiembre A enero El clima aquí Es muy loco Incluso los coches Están escarchados Los nidos Yo tenía No sé si te acuerdas El video pasado Que tenía el módulo De Puro Zelanda Que era de Exacto Era en esta parte Ah si Aquí era Puro Zelanda Y que pasó En diciembre Una ocasión salgo Y los nidos Estaban totalmente escarchados Y se me fueron Siete camaditas Seguiditas Se me fueron Entonces por eso Es que yo prefiero El nido de madera Y tienen algún Perdón ¿Tienen alguna medida En especial? Este Si tienen medida En especial El tema de Mínimo debe ser El 30 de largo Con 30 de fondo O que traigan Los 20 de ancho Pues de fondo Para que Para que quepa La vuelta Exacto Luego los pisan Y sale peor Exacto Pero si Normalmente Es bueno Tenerlos Este Que tengan La oportunidad De que te den la vuelta La coneja Muy bien Si me hacen favor Vamos abriendo así Esta es otra mariposa Muy bonita A ver Si me hacen favor Si sabes de él Por favor presenta A tu coneja Amigo Si me hacenla Porque No alcance Ahora si Acá Ah si está muy bonito Pues es igual De la raza mariposa Que edad tiene Recuerdas Yo creo que va Para los dos años Y es algo grande Tu cuando No estabas todavía Asociado acá Con Pablito Ya llevabas tiempo Apenas vas iniciando Como estás Si de hecho Yo me dedicaba Llevo tres años Como de los conejos Nada más Que yo me dedicaba Nada más A lo del tema De la carne Ya fue Pablito Que fue Dando conocimientos En cuestión De que hay otras razas Otro tipo De conejos Diferentes Y pues es otro mundo Así es Y que tal Te ha parecido Ahorita Lo que están haciendo Acá con Con Pablito Pues la sociedad De hecho Yo también estoy En una sociedad Con otra persona Y a mi Me ha ayudado bastante Porque pues yo Me dedico a mi escuela Y esa parte Me permite No descuidarme Entonces No sé a ti Como te ha parecido Acá La sociedad Que llevas Con Pablito Pues tanto como En los tiempos Porque por ejemplo Pues como tú lo comentas Es más fácil De que puedas hacer Tus cosas Que puedas tener la granja Si nada más Te dedicas tú Solamente a la granja Pues ahora sí Que te roba un poquito Más de tiempo En tu ciencia En la limpieza En tratar de tener Un mejor de conejos En cuestión de calidad Y pues ahora sí Que le da más tiempo En cuestión de que Por ejemplo Él me apoya en unas cosas Y yo hago otras Y ahora sí Que en cuestión de gastos También Es un poquito La intención La intención Es un poquito Mayor Al que Al que De los videos pasados No y al promedio O sea Yo siento que En promedio Las granjas Se han de tener Como unas De 20 a 25 conejas Yo siento que en promedio Y aquí De cuántas estamos Hablando Estamos hablando De 184 ejemplares Y de los cuales Son 26 Cementales 184 Pero adultos Adultos Sin contar Lógicamente En los videos pasados Manejábamos una producción De 700 a 800 No te acuerdas Ahorita estamos manejando De una producción De 1130 y tantos ¿1130 y tantos? Pues no Ya es Ya es un número La verdad Bastante Elevado Yo Siempre te lo he dicho Que Pues debes de tener La pasión Yo siento que ya Para tener una granja Tan grande No es Nada más por negocios Siento que ya Te debe de gustar Porque es Todo el día ¿No? Todos los días Estar aquí Limpiarles Esperarles de comer Y No solamente somos dos Somos tres personas Ahí está el otro Eleazar Él es el que Nos está Apoyando De hecho ya salió También Los videos Ahorita Aunque no quiera Si nos esconde También va a salir Si nos está apoyando Ahorita en el tema De De la granja Está trabajando Con nosotros Y en Un pequeño rato Se estará asociando Con algunos De sus ejemplares ¿Crees que ya En una dimensión De este De este tamaño Ya demanda Tiempo completo? Sí claro Puedes hacer dos cosas No ya Ya es demanda Pero vamos Pasándole Ya es demanda Completa Demanda completa En su totalidad Porque Se tiene que hacer Limpieza a diario Ya es más Ya es más Este número De ejemplares Y por obviedad Pues sí es más Más chamba ¿No? ¿Cómo cuánto se lleva? Desde la prevención Medicar Este Esparasitar Yo por decir Preguntan mucha Parte de los ácaros En las orejas ¿No? Lo veo en facebook Y muchos dicen Que es escabicín ¿No? Escabicín Yo la verdad Si le tengo fe El escabicín Es un producto No tan agresivo Como un piquete De ivermectina Pero el escabicín No te va No te va A Prevenir O sea Es para curar Sí Entonces yo lo que Siempre les contesto Es un piquete De ivermectina Vitaminada Uno Este Cada tres meses Y después de esos dos Cada tres meses Cada seis meses Ya como prevención Únicamente es para Que vayas erradicando Esa parte Porque como tienes Mucha sobrepoblación En la carabuela Y toda la parte De las enfermedades Es volátil Y también O sea Cuando tienes Un cinco O diez ejemplares Pues se te enferma Uno no sé Cada mes Pero ya cuando tienes Diez Veinte veces más Pues por ende Por lógica Y pues por estadística Se te van a enfermar más Sí, claro Y no tanto también Ahí depende mucho Del alimento ¿No? El alimento Este por ejemplo Acabo de dar a luz ayer Ah, tiene ahí sus Sí Nada más que estuvo chistoso Porque estábamos trabajando En la parte de la limpieza Y dio a luz Y lo estuvo afuera Pero Estaban fríos 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 Y los pusimos en ese nido De plástico Al sol Y así Y así fue como O sea Bueno Ahí entonces Pueden tomar nota Que si quieren salvar Conejos que estén ya fríos El pelo se desprende Entonces yo lo que hago Obviamente la pones así Y la empiezas a acariciar Y de aquí Empiezas a jalar No duro Se van desprendiendo solo Y o sea Tal vez no sé Si se logre ver la fuerza Con lo que lo está haciendo Pero es Es así Muy leve Y es la propia naturaleza De la hembra Muy bien Si es que Luego muchos dicen Híjole Es que ya me parió La coneja Ahora que hago No sé Quité el pelo Así Incluso si Si no quieren Hacerlo así Pueden Con relleno de almohada Lo que pueden hacer Es hacerlo como si fuera La fibra del pelo Desmenuzarlo Y hacerla El neguito de pájaro Que les digo yo Que es con el tema De la serrín O viruta Viruta Perdón A serrino Viruta Se hace la revoltura Se hace la parte de en medio Y se meten los gasampos Muy bien Pero si están fríos Obviamente Solos no van a recuperar Temperatura jamás Entonces es Muy bueno Los rayos del sol Si están fríos Primero los tienen que calentar Si o si Exacto Si no No se logra Se puede ponerle el pelo Arrancarle el pelo Pero si están fríos Aunque sea arrancado Recién de la coneja No lo van a lograr Y por acá ¿Qué? Todo este módulo es el anda Todo Todo este módulo es el anda Excepto las Las Cuatro primeras Y las de la orilla Que son las gigantes Pero todo esto es el anda Vean Toda esta área de aquí Y las mariposas Excepto también De las maripositas Así es De las cuatro mariposas Y las tres gigantes Son como unas diez Estamos hablando Que son tres Seis Nueve Doce Catorce Dieciséis Dieciocho 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 zelandas Dieciocho zelandas ¿Qué producción esperas Con una coneja Nueva Zelanda? ¿Cuántos gazapos? Hay unas que te avientan Sobre diez Hasta once Pero si sacamos un promedio Son de siete gazapos ¿Siete? Siete gazapos por uno O sea ya con O sea tus estimados Son siete Y ya con eso te das Por bien servido Exacto Con siete Son buenos ejemplares Hay este Por decir Estas son camadas Ya sexadas ¿Son siete al destete O siete ya Para Listos para Al destete Por coneja ¿Cómo está Cómo la abrimos? Eso sí Luego Todas las granjas Tienen su truco Para abrir sus Para ver quién las sabe abrir Así es ¿Qué me decías entonces Que son siete Al destete O siete ya Para finalizar Y a sacrificar Son siete O sea por decir Hay unos que te repito Se avientan diez Y los mismos diez Se van a un tema Ah ok Es como promedio O sea no Exacto Es el promedio Que te maneja Cada coneja De siete A diez gazapos Perfecto Así es Ahora pasamos A este módulo de acá Que nos decías Que las que tienen Cajón Son gigantes O Las que tienen cajón En las orillas Ah en las orillas De la pegada a la pared Ah ok Estos son Es el módulo de chinchillas Ajá Que te piden A lo mejor Ahorita te voy a presentar Una que es el rojo satinado Requemado Que fue un obsequio De Saúl De la ganja Al señor conejo Este Vamos a meter Esa también El rojo satinado Requemado Prácticamente Muy bueno Muy bueno Míralas Sí O sea si es un tamaño De chinchilla Bueno Te da buen rendimiento En carne Y no has hecho La cruza De este Con un gigante O sea de un chinchilla Con un gigante Sí claro Ahí te les enseño Los resultados Van a ver lo que Lo que se obtiene Al cruzar Una raza Que sería mediana No Con un Es una raza mediana Que no trae No trae hibridación En cuestión de De una cruza Con el gigante Únicamente Es la genética Con la que se fue Trabajando Diferentes granjas Hasta llegar a hacer Hasta su cabeza Me gusta Porque luego Son muy Muy filadas Tiene 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 Pues si Es cuestión De seleccionarlas Exacto Pasamos Con este Estos de acá Que son los Es el módulo De mascotero Peletero Déjame pasarme Sí Vamos a abrir Aquí Estos son Es cabeza Una cabeza De león Este Melena sencilla Así es Esta Ya Reproducta Ya 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 Te he hecho Día luz ¿Cuántas tuvo Elías Tuvo siete Esta Esta viene De granja Elías De Granja Platinum Platinum Es que bueno Lo conocemos Como Elías Así es De granja Platinum Es granja De Jesús De Jesús Quesada Déjame pasar Para acá Para ver Si logro Si quieres Te abro Ahí está la silla Si quieres Ah Te la pongo Estos Tienen de a menos O si Pues la verdad Es que yo Yo cuando trabajé En la raza mascotera En Sinacantepec Cuando están Sinacantepec Si te avientan Cinco Siete Nunca te van a aventar Diez Y son mucho más delicados O también Fíjate que el cabeza de león A mi me gusta mucho el cabeza de león Porque por su pelo Ahí si Aunque haga frío fuerte El pelo del cabeza de león Es muy largo Ajá Y los envuelve bien Es un manto Mejor que el cárnico O que incluso el Rex Si son buenas para Oye Para Este Cuidar a sus No, de esas mamás Si Si son muy buenas Y esta por decirla de abajo Es una doble melena Esta está bien peluda A ver si va a ser una de la brisle Es una doble melena Esta Igual viene de 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 Granja Platinum Ay está muy bonita Se comercializa Yo quiero poner más este Si se comercializa más este Pero de Por decir esta Que es una buena mamá Lo que se hace es Meterle el semental Que es como ese Para sacar A lo mejor De una cama de siete Te van a aventar dos Como ella Y lo demás Te va a aventar más pelo Que es el doble melena Ya los va seleccionando Exactamente Se va seleccionando Es una bola de pelo Está bien Pero también También de igual forma Yo no manejo El tema del mini Mini Cabeza de león No sé cómo se diga ese Pero ese es El mini no lo manejo yo Yo manejo lo que Te repito Si no me sale Para mascota O para pie de cría Se va para carne Todo es carne Bueno Qué bueno Que también tocaste ese tema Todos los conejos Tú los ocuparías Para carne O sea si te dijeran Porque luego Ese es un tema A veces peleado No Este es para Uso de pelo Este es para Mascota Este es para carne Tú O sea si no sale La producción Como Como Es el principal Tal vez objetivo Tú lo avientas para carne Si 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 Es la suerte del conejo El que se pueda ir Por Tiene un copetito Me lo llevo Pero puede ser Un ejemplar muy bonito O sea Para que Tengo que tener buena suerte Exacto Es buena suerte A una casa A un millonario Y que lo consigan A irse a la explotación De carne Como una reproductora O reproductor Así es Muy bien Y acá tenemos Un rex Así es Un rex Este Si me ha hecho A ver de abrirle También Tricolor Tricolor Se me fue Este Yo iba a decir Jaguar Pero no es el tricolor Así es Si saben la diferencia Entre jaguar y tricolor Yo no Yo pensé que Este se llamaba jaguar Ahí te enseñan Tricolor El tricolor Es más punteado Ah ok Y no te genera No te genera tantos colores Es un color El que te Predomina Es el negro Los dos Me encantaron Los dos están Bueno las Las dos están muy bonitas Así es Y acá veía otra Raza Esta es también Una cabeza de león Melana sencilla No la de acá Ah esa es una Una enana Una enanita Así es Y que tal los enanitas Si se mueven Si tienen mercado La verdad Si La caracteriza mucho La oreja Que es chiquita Y recta Si tiene mercado Si no No los tuviera La realidad De los mascoteros Si te dijeran Sabes que Te tienes que quedar Con una raza Porque No se X cosa Para que me suba Si Este ¿Cuál elegirías? El cabeza de león El cabeza de león Si En lo personal O la mezcla Del Fuzzy Love Que es la mezcla Del vellier Con el cabeza de león Oye Y este es de los que Tienen delineados Su ojito Así es Y ese si es mini Pero si quieren ver Un mini Todavía mayor Ahorita les enseño Un mini mini Muy bien Así es Si me hacen ahora A favor de pasarnos Para acá Concluimos este Video Que si se nos alargó Algo O bueno No sé Aquí ¿Aquí qué hay? Estas son F1 Es par carne Nada más Ok Esto lo tocamos En el otro video Por favor Algo que Les guste decir De su nuevo proyecto Invitar a la gente Que los conozcan Pues los invitamos Al tema De que vengan A conocernos Aquí en la granja Que vean La calidad De los ejemplos Que se está manejando Y que si tienen Alguna duda No duden En darnos Un whatsapp Ya sea a Javier O a mí Y con gusto Resolvemos sus dudas Y si son clientes De nosotros Créanme que Las 24 horas Estamos atrás De Sin problema Muy bien ¿Cómo definirían Así rápido La sociedad? ¿Cuál es su principal Objetivo? Que digan Este es lo que Pensamos Al crecer Abrir nuevas razas Más mercados No sé ¿Cómo lo definirían? Queremos ser una granja Viejito Lo estaba platicando El que tenga Todas las razas De los conejos O sea Queremos abarcar Todo Pero va a ser Un proceso Largo Debe ser Para el latino Debe ser así Poco a poco Step by step Y con eso Ya se va a lograr El tema es ese El generar Una granja Donde tú digas Oye necesito A lo mejor Un ¿Cómo se llama este? El que está Super El Angora Que hay muy poco En México Entonces nosotros Queremos traer La angora Queremos incluso Como lo hice Anteriormente Que era la importación Del semen Queremos traer Un ejemplar Que es el Belier Rex Entonces queremos El pelaje Muy Es el pelaje Del Rex Pero la oreja Del Belier No pues son Son proyectos Y espero Lo Si es a futuro Es a largo plazo Pero si Si se va a lograr Pero si El principal Es ocupar Todas las Las razas Posibles Dentro de la posibilidad De cada uno De los otros Y Este Obviamente Ofrecer A la Al cliente La calidad Exacto Buena genética En el caso De lo cárnico Y buenos ejemplares Este En temperamento Para la cuestión De mascotas Muy bien Recordarles que Están en el municipio De la Elmoloya En Estado de México Y el nombre Que lleva es Granja Así es Manejamos envíos A toda la república Y este Ya sea que se entregue Por Tlahuac Él los entrega O la parte de Toluca Yo entrego O ya sea el azar O el tema de envíos Igual De igual forma Ya sea que yo lleve En mi caso He llevado a Querétaro Michoacán Jalisco La sierra de Saludos Ariday Una chica que me compra Mucho para la sierra De ahí por Pinal de Amores 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 Pinal de Amores Que es la sierra Nada más que Ahí también manejan Con cuidado Porque es mucha curva Perfecto Bueno pues ya saben Suscríbete Suscríbete